Sobrenatural que Dios trabaja en la vida de los que dan un paso de fe y se lanzan al campo Y pues esta semana estamos orando, estamos diferentes temas, hemos estado levantando delante del Señor Y hoy, como decía hace rato, hoy lo que tocaba es exaltar a Cristo, alabar a Cristo y anunciar a Cristo donde quiera que estemos Que Cristo sea conocido Pero quiero mencionarte algunas cosas que son importantes, hay varias cosas Voy a entrar rápidamente porque el tiempo se nos está agotando y yo quiero ser muy concreto y porque creo que esto es importante Para algunos que lo están haciendo el ayuno, para los que nos están viendo Tenemos como más o menos unos 10 países que están viendo Amistad de Monterrey directo en diferentes partes Y nos honran con eso y sentimos que están siendo ellos parte con nosotros Y los saludamos Y nosotros que estamos oyendo esto de la participación del ayuno y la oración Parecería que es una obra, es una obra y sentimos que porque esta obra entonces Dios me va a contestar Déjame decirte, si es una obra espiritual, no es una obra en la carne Si me explico, en ella no encontramos nosotros salvación, en ella encontramos al Señor para que Dios responda a una petición, a una necesidad En ella se activa la gracia que ya ha sido dada pero se activa la gracia Hay que entender que hay una coraza que también impide que llegue la gracia Hay una lucha y es una lucha espiritual que tenemos que identificar, no podemos ignorar que estamos en guerra Porque lo estamos y el Señor dijo que estaríamos en el mundo, habría aflicción El Señor nos dijo, estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios O sea, no dijo, ya se acabó, ustedes no tienen que hacer nada, yo me encargo de todo No es así, la iglesia trabajamos conjuntamente con Él Y por eso este tiempo de ayuno y oración Hay siete cosas que yo quiero mencionarte ahorita rápidamente Pero primero vamos a 2 Corintios capítulo 10 para que entendamos algo Versículo 3 dice Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne Carnalmente hablando, el que hace obras en la carne Él anda haciendo obras en la carne, él quiere impresionar a los demás que ayuna Él habla de lo que, sus buenas obras y sus grandes éxitos y sus grandes logros y todo lo demás Eso es andar en la carne Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne Este asunto que hemos escogido de ayunar y orar estos días, estos 21 días Es un preparativo, porque hay otros tipos de ayuno mucho más serios Hay ayunos donde ya no, ya ni siquiera, ahora sí ni pollo ni pescado, pura verdura Y hay ayunos donde ni siquiera sólidos, es sólo líquidos Y luego hay ayunos ni siquiera líquidos, son base en seco Y son a veces de tres días y a veces de más tiempo Según el Espíritu nos guíe Pero es una progresión de un estilo de vida del cristiano Es un estilo de vida del cristiano Jesús lo practicaba, Juan el Bautista lo practicaba Moisés lo practicaba Eran parte del estilo de vida de ellos Y nuestro Señor Jesucristo dejó bien claro, dijo cuando ayunéis Cuando ayunéis Y eso está hablando de que él daba por asentado que sus seguidores ayunan No dice cuando quieras ayunar Él dice cuando ayunéis Es una parte de tu estilo de vida Es como decir cuando ores Que es una parte de tu estilo de vida De orar Meditada en mi palabra es una parte del estilo de vida Entonces aquí dice en versículo 4 Porque las armas de nuestra milicia no son carnales Nosotros no estamos luchando contra personas No estamos tratando de manipular la situación humanamente en la carne Sino nuestras armas no son carnales No usamos un grupito de personas para que se metan ahí con los políticos A ver si nos dan favor y que nos den un terrenito Eso es en la carne Nosotros no trabajamos así Y yo te recomiendo que no trabajes así Si tú quieres un trabajo Necesitas meterte en el espíritu Si tú quieres una reconciliación matrimonial Necesitas meterte en el espíritu Antes de mandarle flores Necesitas meterte en el espíritu Necesitamos hacer las cosas espiritualmente Porque todo este asunto es espiritual Tú estás metido en oxígeno y no te das cuenta Bueno, estamos metidos en un mundo espiritual Y no nos damos cuenta Y esa es la realidad Entonces necesitamos entender esta dimensión Las armas de nuestra milicia no son carnales Sino poderosas en Dios O sea, lo que estamos hablando ahorita son armas poderosas en Dios Para la destrucción de fortalezas Existen fortalezas que impiden el avance Cuando entró Josué a la tierra de promesa Había fortalezas Impedían el avance Impedían la conquista Y tuvieron que rodearla de una manera espiritual No fue una idea de Josué Fue una inspiración del espíritu Le reveló Dios a Josué Cómo hacerle para tumbar esa fortaleza Entonces, Josué es un hombre que ora De hecho, él está en capítulo 1 diciendo Todo lo que hagas Medita en la palabra día y noche Haz todo lo que te dice Y entonces te irá bien Le está diciendo Dios la manera que él trabaja Esa es su economía Si hay gracia Si hay favor Pero Dios también nos pone a nosotros condición Para trabajar con él Y para que su reino avance Y él nos dice cómo hacerlo Entonces, estas armas espirituales son poderosas Díganme conmigo poderosas Poderosas Lo que estamos haciendo ahorita es poderoso Tú dirás, pues no, pues ahí la llevo y tranquilo Y como que veo el filete y me la quiero tirar Pero no, o sea, tranquilo Ya me sé controlar y me aguanto Y la tele, pues ya la apagué Y ya terminó el fútbol y qué bueno Y al día siguiente como que no pasó nada Y ahí la llevo Pero empiezas a aprender De que tú solo te estás enfocando Estás empezando a aprender A enfocarte en buscar a Dios Busca al Señor Este ayuno es para eso Para buscarlo Y en la medida que tú lo busques En esa medida Vas a disfrutar De todo lo que Él quiere ¿Sabes cuál es la voluntad de Dios? Que tú lo busques Esa es su voluntad Y es santa y perfecta Es buena ¿Sí? Él quiere eso Y en la medida que tú lo busques Lo demás vendrá por añadidura Ni te preocupes por lo demás Te va a llegar Entonces aquí lo está diciendo Versículo 5 Derribando argumentos Y toda altivez Hay argumentos que tenemos en la cabeza Hay altiveces Hay ideas que ya Las tenemos metidas Y decimos No, eso no funciona Y ahorita te voy a decir Por ejemplo, ¿cuáles? Por ejemplo El número uno que yo podría poner Como el número uno para mí Y para lo que es la Escritura Es una de tus recursos Que es poderosísimo Para estar en este tiempo Como un arma espiritual Es la sangre de Cristo Cuando Jesús murió en la cruz Derramó su sangre Para que por medio de ella Fuéramos nosotros lavados Y tú cuando crees Tienes acceso a esa gracia Ya fue derramada Antes de que nacieras Pero esa sangre Está ahí esperando Para que nosotros Digamos Señor Creo en ella Todo aquel que confesar El nombre del Señor Será salvo Todo el que creyera En esa sangre Será justificado Dice la Escritura Ya fue derramada Aún por los que no creen Pero si el que no cree No la reclama La gracia está esperando Ser derramada ¿Si me entiendes esto? Necesitamos activar Porque el justo vivirá Por la fe Necesitas creer Para que se active Ahora la sangre de Cristo Para nosotros Cuando decimos Señor Lávame con tu sangre Ya no necesitas Andarlo diciendo Ya te lavó Ya está Está fresca Tiene una función tremenda Habla a tu favor Y cuando habla La voz de la sangre de Cristo Es una voz de mando Es una voz de autoridad Es una voz de poder Y el diablo cuando la oye Va para atrás Se tiene que hacer para atrás La voz de la sangre de Cristo Es el rugir de un león Y si acerca Este demonio A tratarse de acercar A tu vida A tu puerta A tu casa No puede acercarse No puede acercarse Porque él sabe Que esa sangre Te ha identificado Como hijo Hija de Dios Así que tienes algo tremendo Que tú tienes que Reconocer y creer Que yo he sido Lavado con la sangre de Cristo He sido perdonado He sido totalmente limpio Dice la escritura Te emblanqueció Una vestimenta Más blanca Que la lana Más blanca Que la nieve La segunda cosa Que tienes que entender aquí Es el nombre de Jesús El nombre de Jesús Dios nos dio Este nombre Es el nombre de Jesús El enemigo Es muy astuto Él te está diciendo No, tus pecados Te son perdonados Así que no funciona Es la sangre de Cristo contigo Te quiere atribular Con una culpabilidad Con una condenación Pero nosotros somos lavados Con la sangre de Cristo Le podemos decir ¿Sabes qué? Soy lavado con la sangre de Cristo Si yo peco Tengo acceso a la presencia de Dios Por la sangre de Cristo Y decirle Señor Perdóname El apóstol Juan En la primera epístola Capítulo 2 Dice Que si pecamos Abogado tenemos Para con el Padre Te reconcilias Y es una reconciliación Instantánea Permanente De hecho Ha estado ahí A favor tuyo Si me entiendes esto Pero si necesitas reconciliarte Porque David dice No quites de mí Tu santo espíritu Él sabía Que su delito Lo que él había hecho Era grave Era serio Lo distanciaba de Dios Y él no quería Distanciarse de Dios Él necesitaba Reconciliarse Con él Rápido Y lo hizo El nombre de Jesús Tiene un poder tremendo Jesús dijo En mi nombre Echarás fuera demonios Entonces Tú tienes a tu favor El recurso Del nombre de Jesús En el nombre de Jesús Dice El enemigo ha diseñado nombres Cada vez Está inventando Más nombres No sé si te das cuenta Pero ahora están Trayendo más nombres Al mercado Para que la gente Le pida A esos nombres Y por qué lo hace Para que tú No te acerques Al único nombre Que tiene poder Sobre el diablo Y el nombre Que tiene poder Sobre el diablo Es el nombre De Jesús Ese es el nombre Jesús lo dice En la Biblia Tú léete Marcos capítulo 1 Que es parte De la lectura De este día Y te lo dice Claramente Era Jesús Los demonios Lo reconocían ¿Qué tienes tú Jesús Hijo de Dios Del Dios Altísimo Ya nos vienes A atormentar Ellos saben Pero ahora Nos ha sido enseñado Ese nombre Nos ha sido Más que enseñado Revelado Ese nombre Y tiene poder El nombre De Jesús Quiere decir El nombre Del ungido De Dios El Salvador Ungido Y ese nombre Tiene un poder Tremendo Ese recurso Tú lo tienes A tu acceso A tu alcance El nombre De Jesucristo Cuando tú bendigas A tus hijos En el nombre De Jesús Cuando empieces Una empresa En el nombre De Jesús No es un talismán Lo digo Porque me vaya bien En la vida Porque estoy usando Ese nombre así nomás Como si fuera un amuleto O que se yo No Este nombre Tiene un poder Y tienes que entender La dimensión De este nombre Tiene un alcance Este nombre Tiene un efecto Este nombre En el mundo espiritual Suceden cosas Cuando se anuncia Este nombre Ve conmigo a Román A Efesios Por favor Capítulo 3 Versículo 10 Que es parte De tu lectura También En este día Y dice esto Efesios 3 10 Dice esto Versículo 8 Vamos desde el 8 A mí que soy menos Que el más pequeño De todos los santos Me fue dada Esta gracia De anunciar Entre los gentiles El evangelio De las inescrutables Riquezas de Cristo A Pablo le había Se ha dado La encomienda Él era un judío De judíos Pues Dios lo sacó De los judíos Y lo metió A los gentiles Imagínate la manera Más rara Se lleva una mexicana A China Y a un kiwi A China Donde todos son De ojos rasgados Y ellos son De ojos redondos O sea Que locura Pues yo mandaría Uno parecido A ellos No Dios No Dios dice No yo voy a mandarnos Bien contrastante Pues usó a un judío De judíos Que era Pablo Y lo mete Con los gentiles Para que anunciase El evangelio Esos son los detalles Inexplicables De los misterios De Dios Que así lo hace Versículo que sigue Y de aclarar A todos cuales Sea la dispensación Del misterio Escondido Desde los siglos En Dios Que creó Todas las cosas Cuál fue el misterio Que Dios También tenía Incluido La salvación A todas las naciones No nomás A los judíos Ese es el misterio Versículo que sigue Versículo 10 Para que la multiforme Sabiduría de Dios Esa multiforme Sabiduría de Dios Es Cristo Cristo tiene Una multiforme Expresión Tiene Tiene muchas Muchas facetas En su expresión Aquí en la tierra Multiforme Sabiduría de Dios Sea ahora Dada a conocer Por medio de la iglesia ¿Quién es la iglesia? ¿Quién está aquí en la iglesia? ¿Es un local? ¿Es un edificio? ¿De algún tipo de material? No ¿Quién es la iglesia? Nosotros Nosotros somos la iglesia Y la iglesia Que dice ahí Sea dada a conocer Por medio de la iglesia ¿A quiénes? ¿A quiénes estamos Anunciando esto? A los principados Y potestades ¿Y quiénes son esos? Al reino de las tinieblas La iglesia Tiene una función De anunciarlo Al reino de las tinieblas Jesús dijo Ustedes no son De este mundo Aunque andan En este mundo No son De este mundo Tu ciudadanía No es aquí Tu ciudadanía Es el cielo Esa es tu ciudadanía Y tú estás Anunciando A los principados Y potestades Cosas tremendas Durante este tiempo De ayuno de la oración Y aunque terminaran Los 21 días Tu estilo de vida Va a estar anunciando Los principados Y potestades La multiforme Sabiduría de Dios Declarar de que Cristo es el Señor Cuando tú veas noticias Cuando tú tengas Situaciones en tu casa Tú vas a estar declarando Que Jesucristo Es el Señor Ahí dice Lo que tocaba Para el día de hoy Te metes a tu habitación Y declaras Jesús Es el Señor De mi casa Tú dices Es que ¿Y qué? ¿Quién oye o qué? Tú no te imaginas Quien está escuchando eso Hay un Dios Que lo está escuchando Hay ángeles Que lo están escuchando Y hay demonios Que se ponen a temblar Porque lo están oyendo ¿Si me explico esto? La iglesia Lo tiene que anunciar A los principados Y potestades Es una responsabilidad Nuestra No es del pastor Mi amado Es nuestra responsabilidad Los niños Tienen que aprender A hacerlo Lo están aprendiendo A hacer De que ellos Están declarando El nombre de Jesús El enemigo Ha diseñado nombres Muchos nombres Para que la gente Se distraiga Su objetivo Es no uses Ese armamento No uses Ese recurso Porque en el momento Que tú lo uses Nos estás despedazando A nosotros Entonces ¿Qué hace él? Inventa todo lo que puede Para que le pidas Al que menos te imaginas Creyendo que te va a hacer Un favor aquí Un favor allá Y le vas a pedir aquí Le vas a pedir allá Y vas a estar errando Uno detrás de otro Detrás de otro Hasta que te encuentres Con el verdadero El diablo no lo va a detener Ningún otro nombre El nombre que lo detiene Es el nombre De Jesucristo ¿Si está claro eso? Ok Tercera cosa La tercera cosa Es la palabra de Dios Es un recurso Es la palabra de Dios La palabra de Dios Es tu espada Es una espada De dos filos Hebreos 4.12 Nos habla De que esta palabra Abundando en nuestro corazón Cuando la declaramos Tiene un efecto espiritual Tú lo declaras A los principados Y potestades En tu oración Tú estás lanzando La palabra Abre tu Biblia Cita la escritura Encuéntrate una Y léela Léela en voz alta Medita en la palabra Retén la palabra Declara la palabra Esa debe ser tú Es como tus flechas En tus tiempos devocionales La palabra Sacas una escritura Salmo 32 Versículo 7 Me rodeará Con cánticos de liberación Y luego vuelves A meter Sobre ti He puesto mis ojos Y te mostraré El camino Sobre el cual Debes de andar Lanzas otra flecha Y luego vas por otra El Dios de paz Aplastará en breve A Satanás Estás tirando Una detrás de otra Y estas son tus armas Porque esta es tu espada Con eso Te estás defendiendo Y tiene un poder El enemigo No quiere Que leas este libro Él te va a recetar Libros De lo que menos Te imaginas El caballo de Troya Y no sé qué otras Otras rollos ahí Para que te engolocines Te intoxiques Y no avances A la palabra La palabra Tiene un poder Y es un recurso Para ti Necesitamos meternos Con esta Esta arma Espiritual Que es tan poderosa Que derriba Fortalezas La palabra Derriba Fortalezas Jesús Cuando se defendió En el desierto Contra el diablo Usó la palabra El enemigo Tenía fortalezas De hecho El enemigo No quería Que Jesús Avanzara Al procedimiento De lo que ya Tenía asignado Él le vino A declarar De lo que Se iba a morir Nomás le vino Si sabes Que ya vine Agárrate Porque ahí te voy Con permiso Y se atravesó Con medio La palabra El enemigo Se hizo a un lado Con la palabra No podía Contra la palabra Manejada por Cristo Y tú tienes El Espíritu Santo El autor De la Biblia Está adentro De ti Puedes decirlo conmigo El autor De la Biblia Está dentro De mí El autor De la Biblia Es el Espíritu Santo Está dentro De cada uno De nosotros Lo tienes Ahí adentro Y a él A él Él espera Que te mantengas En la palabra No te muevas De la palabra El hombre sabio Edificó su casa Sobre la palabra No te muevas De la palabra La palabra Es tu cimiento Van a venir Vientos Van a venir Lluvias Van a venir Diferentes situaciones Como los ríos Contra Pero si está Sobre la palabra No solamente Que trates De oír la palabra Sino hacer la palabra La casa No se cae Estás bien firme En el campo De batalla Y el enemigo Lo sabe Él sabe Esta realidad Así que tú y yo Lo tenemos que Aprender y declarar Ok ¿Qué estamos haciendo En estos días? Orando Y ayunando ¿Verdad que sí? Ok Entonces ¿Qué va a hacer? ¿Cuál es la manera? Jesús oraba Sistemáticamente Él tenía un tiempo Con su padre Orando Sistemáticamente Tú léete El libro de Marcos Léete los libros El libro de Juan Capítulo 17 Es una oración preciosa De Jesucristo Todo es Jesús Orando con el Padre Terminaban sus campañas De sanidades De liberaciones Y luego se conectaba Con el Padre Orando Orando En el huerto Se Getsemaní Se la pasó Orando Antes de ir a la cruz Se la pasó Orando La oración Es comunión Con Dios Y eso es La práctica De la iglesia La disciplina Del soldado De Dios Es estar Orando Tú puedes orar En lenguas O puedes orar En el entendimiento El apóstol Pablo Dice en Tessalonicenses Orad Sin cesar No te pares De orar Porque cuando oramos Suceden cosas Pedro está en una cárcel La iglesia está orando Sin cesar En Hechos 12 Y fueron abiertas Y fueron abiertas Las puertas Se movieron ángeles Para bajar Y defender a Pedro Y los sacaron Hay una relación Entre mi oración Comunión con Dios Con los efectos Que me están rodeando Alrededor de mí La oración Tiene poder Tiene un poder Tremendo Y es un arma De tu milicia No es un arma Carnal Es un arma Espiritual Si El arma carnal Ya no es oración Es la repetición La mantra Que usan en la India La repetición Continua De una misma Sonsonetada Y la repiten Y la repiten Y la repiten Eso Es de la India Eso viene desde la India Las mantras ¿Sabe lo que logran? Dejar la mente en blanco De la gente Y cuando deja la mente En blanco Por tanta repetición El enemigo se mete Como en su casa Ah no Él tiene también Sus Sus repeticiones Sus oraciones Que llaman él Pero no son oraciones Son mantras repetitivas Y están infiltradas En todas las religiones Del mundo Entonces tenemos Que tener mucho cuidado Mi oración Es una comunión Con Dios A través de su palabra Con el Espíritu Santo Es una plática Con Dios Es un clamor Con Dios Es levantar la voz Hay una variedad De formas De oración Pero tú y yo Tenemos que ser Vivos ejemplos De gente De oración Cuarta cosa El ayuno El ayuno Es una de las armas Atacadas De parte del enemigo Fíjate Cómo lo ataca Dice No, yo oro Pero bien que te atrancas Digo No, pues un poquito Sí, pero El ayuno Dice Digo Quiero que entiendas De lo que estamos hablando El ayuno Conforme a Dios Es un Frenar un poco La ingestión De alimento ¿Sabes cuál es el pecado De la iglesia ahorita? Uno de los problemas De la iglesia ¿Serio? Es la gula La gula La gula Comemos ¿Sabes tú Que tenemos Un estómago Elástico? Tenemos un interruptor Acá arriba Que dice Ya Pero las papilas Y el estómago Están de acuerdo Y dicen Aunque diga ya Tú sigue le echando ¿Sí me entiendes esto? Tenemos un regulador En el cerebro Que dice ya Ya Pero las papilas Acá La lengua El paladar Y el sistema digestivo La pancita Y los ojos Dicen No Ya Ya pasó Aquí vamos por más El éxito ahorita Es los buffets Llegas Y ya estás Ya comiste Pero ves por ahí Me le voy otra vez Porque pues está Y como somos de Monterrey Échale Al mismo precio Pues que ganga O sea Hay que agarrarlos Pero bonitos Hay que aprovechar La oportunidad De cuando hay Sobre el muerto Las coronas Dicen O sea Hay que comer Sí Pero uno de los De los grandes problemas De los tiempos nuestros Es la glotonía Es la gula El pecado de Sodoma Fue la abundancia de pan Ezequiel 1649 Te dice Este fue el pecado de Sodoma No fue el degenere sexual Fue inicialmente La abundancia de pan Fue el orgullo Fue la ociosidad Ese fue el pecado Y luego degradaron En violencia Y en perversión sexual Eso fue lo último Pero empezó Con la gula El ayuno Es ponerle un alto A la comida Es ponerle un alto Al Al Dios del vientre Porque hay un Dios En la pancita Y le tenemos que decir Al Dios del vientre Fuera Aquí te alineas Y se alinea Entonces tenemos que cuidar El ayuno Es una forma De disciplina Es una forma De humillarnos Es una forma De decir Sabes que No voy a excederme Sino Yo no voy a dejar Que me gobierne La carne Yo voy a dejar Que el espíritu Gobierne Mi carne Esa es la forma Entonces el ayuno Es un arma poderosa El enemigo Ha buscado maneras De meterse En la iglesia Para frenarnos Y hay miles De cristianos Que no ayunan Deja tú Que no oran Está bien Tal vez haya muchos Que oran Pero hay miles Que no Ayunan No ayunan No lo tienen Como parte De su disciplina No lo incluyen Y el enemigo Está contento Porque ese soldadito Que no ayuna Pues me lo echo después Con una hamburguesa Y unas papas A la francesa Y diez tamales Con eso lo tengo Sí Parece chiste Pero no lo es Es en serio Nos quiere detener Porque tiene un poder Tremendo Cuando apartamos Un tiempo de ayuno Y buscar a Dios La disciplina Del cristiano Es Yo tengo un tiempo De ayuno personal Con Dios No lo tengo que decir A nadie No lo tengo que decir A nadie Esto es mi tiempo Con Él ¿Qué hago? Me limito Y lo busco Y eso Hace que la gloria Se acerque La presencia Baje ¿Si me entiendes esto? Eso hace Que tu fe Tu espíritu Se acerque más Se amplíe A oír la voz Te vuelves más sensible A la voz del espíritu Te metes a la dimensión invisible Por medio de esto En el nombre de Jesús Lavado con la sangre de Cristo Orando en el espíritu La otra cosa La quinta Es dar El dar Es algo que va implícito Escúchame bien No se trata de obras Aquí no Aquí aunque des los diezmos Y vives en pecado Eso no te va a salvar Ni con chicles No te va a sacar del infierno ¿Si me entiendes? Hay muchas personas Que diezmaron Pero se fueron al infierno Porque creyeron Que eso lo salvaba Eso no te salva Que quede bien claro Pero quiero decirte una cosa Que el dar Suelta un poder espiritual Jesús Nos enseña Que hay poder en el dar En una parte El apóstol Pablo dice Más bien aventurado Es dar Es decir Hay una doble bendición Y en Malaquías dice Que el Dice Reprenderá por nosotros Al devorador O sea Dios está hablando Que el interviene Tú léete esos versículos De Malaquías En capítulo 3 Y como Dios Se presenta a cada rato Diciendo Dice Dios de los ejércitos Dice Dios de los ejércitos Dice Dios de los ejércitos Si está diciendo eso A cada rato Es para hacer memoria En ti Que se te quede bien claro De que el es Un Dios de guerra Que el pelea Contra un adversario Que está tratando De engañarte Con el dinero Con las riquezas De este mundo Dios nos está diciendo Mamón Está buscando Tu atención Y el quiere Intimidarte El quiere que te vayas Por la vía corta Para lograr Hacerte rico Y muchas veces Es evasión de impuestos Muchas veces Es robar Así Eso es Mamón Y Dios No quiere eso Dios quiere que le creas Créeme a mí Y vas a ver Mi poder Vas a ver Como yo trabajo A tu favor Yo te voy a bendecir Si tú me crees a mí No te creas A tus propias Ingenias Cosas Y mecanismos Para lograr Tus objetivos personales Créeme a mí Y yo voy a mostrar Mi poder Y el enemigo Va a quedarse Humillado Si tú vives Atado Al dinero Y a las cosas Del dinero Por más que quieras No vas a poder avanzar Él ya Tiene un territorio Conquistado En tu corazón La avaricia El amor al dinero Es una desgracia El amor al dinero Es raíz De todo Mal Entonces ¿Cómo puedo vencer Al mal Cuando yo no amo Al dinero? ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo administro Mi dinero Para el reino de Dios Cuando yo administro Mi dinero Para bendecir a mi prójimo Cuando yo administro Mi dinero Para proveer en mi casa Y seguir pensando De cómo puedo yo Expander el reino de Dios ¿Cómo puedo expandir El reino de Dios? La sexta cosa La alabanza Alaba a Dios Con todo tu corazón La alabanza a Dios Cambia la cosa Cambia la atmósfera espiritual Pablo y Silas Alabaron a Dios En medio de la crisis Trastornaron el campamento Enemigo Tú no ves demonios En el capítulo 16 De los hechos Tú no ves que ahí hay Espíritus metidos En esa cárcel de Filipos No los ves Ni siquiera los menciona La Biblia Pero te puedo decir Una cosa Si algo pasó ahí Si se rompieron Los grilletes Si se soltaron Las cadenas Si se abrieron Las puertas Algo espiritual Sucedió Mientras estaban alabando Y si algo espiritual Sucedió Es porque le pegó A algo espiritual Y se refleja En lo natural Lo espiritual Se refleja En lo natural Entonces cuando Estaban alabando Piénsalo Jericó Rodeado de trompetas Gente cantando Alabanzas Gritando Gloria al Señor Se caen las murallas El Rey David Cuando era joven Tocando para el Rey Saúl Que tenía un demonio Que lo oprimía Y tocaba Y los espíritus Se iban Y lo soltaban Hay un poder Ese es un arma De nuestra milicia Es un arma espiritual Que no es carnal No es que también tocas Es para quien tocas Con que corazón Estás tocando Si estás entendiendo eso Y cuando cantamos Alabanzas al Señor Se van Algunos llegan Con demonios aquí Y la alabanza Se van los pericos Se van Se van porque se van No aguantan La exaltación a Cristo Porque Él quiere La alabanza Entonces date cuenta En cada uno De los puntos Que te estoy mencionando Hay un opositor Hay uno que no quiere Que alabes Hay uno que no quiere Que ores Hay uno que no quiere Que leas la palabra Hay uno que no quiere Que creas en la sangre De Cristo Hay uno que no quiere Que des Y hay uno que no quiere Que ayunes No le conviene Porque cada vez Que lo hacemos Nos equipamos más Es un ejército Bien equipado Y sabe lo que tiene que hacer Y afectamos el mundo espiritual Y cambiamos la atmósfera No solamente para ti Sino para tu comunidad Para tus hijos Para tu nación Y el último de todos Que tenemos aquí Es predica el Evangelio Predícalo con de nuevo Romanos 1 y 6 Dice No me avergüenzo Del Evangelio Cuando yo detenidamente Estaba viendo esa palabra ¿Por qué dijo Pablo No me avergüenzo Del Evangelio? Te voy a decir ¿Por qué dijo eso? ¿Sabes por qué? Porque él sabe Que Satanás Se dedica A intimidarnos A que no hablemos El Evangelio ¿Y sabes una de sus favoritas? Que te dé pena Que te avergüences ¿Qué va a pensar? No hombre Ya no me va a hablar Si le hablo de Cristo ¿Cómo le voy a compartir De Cristo? ¿Me pueden correr? ¿Cómo le voy a hablar De Cristo? No me quiero meter En problemas Porque tú sabes aquí La tolerancia Aquí el respeto Al derecho ajeno O sea Benny Juárez Dijo eso Entonces O sea Si me estás entendiendo Ya puso un cerco Para que te quedes callado Y no hables Pero el Evangelio Dice ahí Romanos 1 y 6 Es poder De Dios Para salvación Si tú te callas El poder está ahí Tapado Está ahí Truncado Pero si lo hablas Si dices Jesús El Hijo de Dios Murió por ti Y resucitó Hay vida Y vida en abundancia Vamos a ponernos de pie Vamos a orar Esta semana Lo que hemos visto ahorita Tienes donde escoger Tienes los recursos Para hacerlo Y oíme Esta semana Vamos a levantar oración Vamos a estar tumbando En el espíritu Oración Para derribar gigantes Oración Escúchame Estamos orando Para bendecir nuestra ciudad Orando por nuestros misioneros Orando por la iglesia Orando por la expansión Del reino de Dios Vamos a hacerlo Esto Esto tiene un alcance Que trae fruto Trae mucho fruto Cambia la atmósfera espiritual De la ciudad Cambia la atmósfera espiritual De tu casa Vívelo Cierra tus ojos Por un momento Y prepara tu corazón Delante del Señor Antes de salir Allí al mundo Que te esté esperando Con todo lo que tienes Con todo lo que Dios Te ha dado Tal vez no entiendes Muchas cosas No te preocupes El Espíritu Santo Te lo va a revelar Continuamente Está revelando Y estamos aprendiendo Y descubriendo Lo que Él quiere Para nosotros Así es que no No es que Si no lo entiendo No lo hago No Es como la luz eléctrica Yo prendo el encendedor Aunque no entienda La electricidad Yo le aplasto Al switch Y me prende un foco ¿Cómo funciona? Quién sabe Pero funciona La Biblia me dice Que funciona Hay cosas Que Dios En su sabiduría Las ha dejado Claras ahí Para nosotros Es para ti Y es para mí Tú necesitas esto Para tu vida personal Y necesitamos Adicionar esto Para los nuestros Los que están alrededor Y luego Seguirlo derramando Para los lugares Donde vivimos Lo que decía ahorita Ruth y Paul Los orientales Que estaban ahí cerca Ni siquiera Les estuvieron dando Con la 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 El sartén En la cabeza Sino Sus vidas Que están metidas En oración Que están metidas En estos En estos niveles De De intercesión De meditación En la palabra De dar De todo eso Ahí Se está soltando Un poder Y la fragancia De Cristo No se detiene Sigue avanzando Sigue avanzando Sigue tocando vidas Señor y Padre Gracias Esta Esta es la palabra De hoy Esta es la palabra Que tú nos has dado Que son Son para nosotros Los tiempos Donde nuestras Armas De nuestra milicia No son carnales Renunciamos a ellas No las necesitamos Señor Nuestras armas Son Poderosas En Dios Son espirituales Para derribar Fortalezas Hay fortalezas Todavía dentro De muchos Tienen que ser Derribadas Esas fortalezas Hay fortalezas En la casa Hay fortalezas En la calle En la colonia Y esas Tienen que ser Derribadas Y tú quieres Y has dictaminado Que así sea Que sean derribadas Y has levantado Y has levantado Una iglesia Y la estás levantando Para que seamos Nosotros Los que derribamos Esas fortalezas Para conquistar En tu nombre En el nombre De Jesús Padre Los que están hoy aquí Somos lavados Con tu sangre Somos Los que hemos creído Que Jesús Es el Señor Hemos creído En su muerte En la cruz Y en su resurrección Y por medio De la fe En Jesucristo Tenemos perdón De pecados Señor Somos un pueblo Que anhela Tu presencia Anhelamos Conocerte más Conocer tu corazón A través de tu palabra Somos un pueblo Que conoce el nombre Que es por encima De todo nombre No aceptamos Otros nombres Renunciamos A los demás nombres Es el nombre Por encima de todos Es el nombre Que tú coronaste Es el nombre De Jesús De Nazaret Señor Es el nombre De Jesucristo De Yeshua Hamashia Del ungido Salvador Del que vino Del que es Del que era Y el que ha De venir Es el nombre Ante que se dobla Toda rodilla De los que están En los cielos Y los que están En la tierra Y los que están Debajo Oh para que En ese nombre Toda lengua Lo confiese Que Jesucristo Es el Señor Es el Señor Es el Señor Señor Danos revelación De tu palabra Danos revelación De la palabra Que venga Una riqueza Corre los velos Cuando leamos Tu palabra Señor Sostennos En medio del ayuno Que podamos Avanzar En el ayuno Que sea una parte De nuestra vida Disciplinada En Cristo Que acostumbremos A caminar En esta dimensión Del ayuno Como lo hacía Pablo Como lo hacía Pedro Como lo hacían Estos héroes De la fe Que tenían Un tiempo aparte Contigo Íntimo Buscándote Preferían ellos Pasar un tiempo De mortificación Si quieres llamarle De padecimiento De sufrimiento Físico Con el fin De buscar Tu rostro Padre Preferían renunciar A las cosas Del mundo Con el fin De buscarte A ti Señor En el nombre De Jesús Señor Gracias Señor Que esta obra No salva Pero es una Es una herramienta Que tiene un efecto De liberación Padre Gracias por enseñarle A tu pueblo A dar Que seamos un pueblo Entendido En el dar Y sepamos De que hay un Dios Que ve El corazón Del dador Alegre En el nombre de Jesús Oramos que nuestras vidas Sean de adoración Y alabanza Continua adoración Nuestras casas Sean de adoración Nuestros corazones Continuamente Levanten Alabanzas A tu nombre En las buenas Y en las malas Cantando Alabanzas A tu nombre Y viendo el poder De tu respuesta Sobre la gente Enferma Sobre la gente Atrapada Sobre la ciudad Padre Gloria a tu nombre En el nombre de Jesús Y danos de nuevo Para predicar el Evangelio Danos valentía Para predicar a Cristo Donde quiera Que vayamos Si hay alguien Que no ha recibido Jesús Este mensaje Es para ti Ahí donde estás Abre tu corazón Y dile a Jesús Ven a mi vida Señor Díselo así Hablándolo Sencillamente Y creyendo Dile Perdóname Señor Perdóname Todos mis pecados Gracias Que lo hiciste Todo por mí Ahora ven Y lléname Con tu Santo Espíritu Ven Y transforma Mi corazón En el nombre De Jesús A ti sea la gloria Jesús Resucitado Jesús Resucitado Es mi Señor Que la paz De Cristo El amor Del Padre Y su Espíritu Santo Su coinonía Sea con cada uno Si bendíganse Unos a otros Y nos vemos Dios primero el miércoles Seguimos adelante Estos días Y esperemos Grandes cosas Dios los bendiga A todos ustedes Que estén bien Todos estamos de acuerdo En que tú puedes sanar Tú eres Rey Señor Y a ti Señor Te damos la bienvenida En esta mañana En este mediodía Te bendecimos Padre precioso Te bendecimos Rey Te bendecimos Señor Jesucristo Ven aquí En alabanza Mi canción Es señal Por ti estamos aquí Por ti estamos aquí Nuestro corazón está abierto a ti Señor A ti estamos abierto a ti A ti estamos abiertos Nada hay oculto a ti Mi deseo eres tú Solo tú eres santo Solo tú eres digno Dios Hay tu fuego aquí Hay tu fuego aquí Mi clamor Sea tu himno Los cielos